¿Te quieres venir? ¿Y vosotros conocéis bien a Max? Nadie conoce a Max bien. Es raro. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que te fijes en mí? ¿Vas de lado? ¿Qué? ¿Qué tienes aquí? ¿Tocas? Nunca sé qué estás pensando. ¿Qué más cosas no te he contado? Ojalá me equivoque. ¿Has estado casado? Te lo contaré otro día. ¿Cómo te lo hiciste? Ambos tenemos un pasado. Y hemos llegado aquí huyendo de él. Conozco bien a Max. No te obsesiones. Estoy seguro de que hay una explicación. Cuéntamelo todo. Ahora. Que no lo entiendes. Sé que tienes preguntas. Voy a contártelo todo. Si después quieres irte... ...podrás irte. ¿En serio? Gracias por ver el video.